Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad les andaré referente a cuando el aire acondicionado genera un sonido en la madrugada o en la noche tarde ya, o sea, está funcionando normalmente y suena de repente, hace un ruido muy feo y estamos nosotros en el momento en que tenemos el sueño más profundo, nos despertamos y no nos damos cuenta que fue lo que ocurrió que fue lo que sonó, porque suena como y nosotros quedamos como, bueno, ¿qué pasó? Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar referente a este sonido para que determinen qué es posible, también determinen cómo corregir esta falla. Ya yo anteriormente he hablado de otros sonidos, de otros ruidos que generan los equipos de aire acondicionado y esos vídeos son referentes a cuando el aire acondicionado apaga el compresor y hace un sonido al momento de apagar el compresor. También he hablado referente a cuando en general un equipo split, un equipo central suena mucho, cómo corregir este sonido porque tenga los orificios de los tornillos un poco flojos, por tanto quitarlos y ponerlos para hacer el mantenimiento. Esos vídeos de cómo corregir esa faña los dejaré en la descripción de este vídeo para que tú puedas, si te interesa, ir a verlo. También te agradezco mucho que les des un like a este vídeo. Bueno, el equipo de aire acondicionado cuando suena en la madrugada que de repente nos despierta, este sonido suele ser porque se congela y puede darse en equipos de ventana como equipos split o mini split. ¿Por qué ocurre esto? Porque el equipo al momento en que se congela y apaga por temperatura, por termostato, luego de estar congelado, comienza a soltar trozos de hielo y estos trozos de hielo son absorbidos por la turbina y en ese momento hace el estruendo, el pram. Pero normalmente al momento en que nos despertamos nos damos cuenta por qué está ocurriendo esto. ¿Cómo lo corregimos? Lo primero que debemos hacer es, en caso de que sea un equipo de ventana, verificar que el filtro del aire acondicionado esté limpio, verificar que el serpentín esté limpio y la turbina esté limpia. Si alguno de los tres está muy sucio, debemos hacerle mantenimiento, lavarlo y preferiblemente hacerle mantenimiento general al equipo completo. Ahora bien, si el aire acondicionado es un mini split, en este caso debemos de chequear o revisar el sensor de pozo, el sensor de pozo o de contacto, que este sensor es el que se encuentra en la parte de las tuberías incrustado. Este sensor puede estar desvalorizado, o sea, fuera de su valor ideal, su valor que viene de fábrica y al momento en que el equipo comienza a congelarse, no detecta esta temperatura, sino hasta mucho después que está congelado. Apaga el equipo y en ese momento suelta los hielos. También puede ser que apague por el sensor de ambiente, luego de que sea congelado y también suelte los hielos y haga el sonido. Para estas cosas, al momento de chequear el sensor de pozo, solamente debemos de determinar que no está en el valor adecuado a 25 grados Celsius y lo reemplazamos por uno nuevo. En caso de que el aire acondicionado tenga el sensor de temperatura, ya sea en split o en equipo de ventana, ubicado en un sitio donde no debería ir, que no es el sitio original, también puede ser la causa de que esté dando esta falla. Solamente tenemos que colocarlo en el sitio donde va. Y en caso de que tengamos el equipo a una temperatura máxima, podemos también bajarle un poco la temperatura, unos 2 grados Celsius y el equipo comenzará a trabajar normalmente, apagar y encender, para que cuando se dé el momento de la apagada, evite el congelamiento del aire acondicionado y de esta forma nos genere ese sonido en la madrugada. Espero que este video sea utilidad para ustedes. Agradezco mucho, le den un like, lo compartan en sus redes sociales utilizando el botón de compartir. Me sigan en mis redes sociales que están en la descripción de este video, junto con los enlaces a los videos que les mencioné ya. También me dejen la sección con el de comentarios, dicho, si han visto esta falla, se les ha presentado, no sabía que eran, o les ha dado un susto del equipo de aire acondicionado, a medianoche cuando genera un sonido como este. Nos vemos en un próximo video, estaré atento a sus comentarios. Hasta luego.